Hola, soy un orgullo que tengo esta noche y siempre que me ha tocado llevar a los chicos a los distintos campeonatos. Desde hace ya muchos años, quizás hasta 12 o 15 años, hay algunos padres que están con nosotros y hace unos 10 años, 12 o menos, que nos acompañan. Me refiero al matrimonio Franco Macarini y también, que nos ha acompañado hace tanto tiempo, desde la época del colon, pobre chicas de salud para él, tenía 15 o 16 años. Hace años o no, bueno, ha sido un orgullo que el segundo campeonato que tengo la suerte que los chicos los deben y los traigan. Hace dos años, tres años, salieron campeones también. Pero en ese momento, y ese fue un jugo más duro. Nosotros ganamos una final que la ganaron a los chicos y ahí se ganó el bote de los primeros del sur. como las dicen. Remantar un partido, faltando dos minutos. Empatarlo y ganarlo con los primeros. Y no se me tocó hacer de que muchos chicos van a perder de algunos de los tres. pero es lo más, me tocó ver un pibe, estimado, un renguito, que no salió porque no tenía un más cambio, y se quedó en la cara que hacemos una rosa con Don María. ¡Gracias! 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 No hay nada mejor para un presidente rica que tener tantos tipos en la dimisión de interés. La semana pasada me llamaba a la dimisión de Correctorito, me hablaban de los equipos, de la rica juega, yo le digo, la federación vive 13 hijas, 13 hijas, vive 259 hijas. En el balser había 220 jugadores en 11 categorías en 15, y nosotros con este primer estamos 200 jugadores atrás. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!